Te juro que siento que ya se están acabando las opciones Y para romper contigo hoy me sobran las razones Pero déjame que me vaya un tiempo Y yo sé que quizás es la rutina que nos pone jaque mate Pero antes que la costumbre nos gane en este combate Solo déjame que me vaya un tiempo Puede que volvamos a querernos locamente Que nos extrañemos, nos necesitemos O por el contrario que este adiós se apagará siempre Lo que yo sugiero es que lo intentemos Que nada perdemos Que nada perdemos Y tal vez nos enamoramos